Cinco en la tarde va cayendo el sol Mis pasos me llevan directo Si a vos Esa luz que enciende mi corazón Ya no hay más miedo ni preocupación El viento me susurra, todo estará bien Contigo a mi lado no hay nada que temer Todo estará bien mi amor En tus brazos siento el calor La vida es mejor junto a ti No hay nada que no pueda destruir La luna ilumina tu rostro angelita Tus ojos reflejan un vio especial Cada día a tu lado es un festival Hablamos hasta el final que es sensacional No importa lo que venga mañana Con tu amor no estoy en drama Todo estará bien mi amor En tus brazos siento el calor La vida es mejor junto a ti No hay nada que no pueda destruir En esta danza que no tiene fin Cada paso me acerca más a ti Confiamos juntos resonamos En el ritmo del corazón nos encontramos Todo estará bien mi amor En tus brazos siento el calor La vida es mejor junto a ti No hay nada que no pueda destruir Destruir Estos son venas de las espejas Contigo no hay noches a las espejas Y a dar suspiro, y a dar latigo Tu prima que estarás siempre conmigo Terminaremos juntos sin mirar atrás Por mi lo todo siempre en paz Así que besame, amor sin duda Porque contigo sé que voy a cansar Todo estará bien mi amor En tus brazos siento el calor La luz ya cal, pero no me preocupa Tu amor es mi palabra, mi vida se destruya Cada tormenta es solo pasajera Cada tormenta es solo pasajera Contigo a mi lado la vida es mi vera Esa ilusión en días grises Mi recuerdo en momentos de matices Todo estará bien mi amor En tus brazos siento el calor La vida es mejor junto a ti No hay nada que no pueda destruir Destruir O si no me preocupa En tus brazos滿en tonight Gracias por ver el video.